Música Bien, estamos celebrando el día del teatro Y precisamente no es una celebración solamente de acá del Perú Sino a nivel mundial Estamos con unos jóvenes talentos Y que acaban de incluso presentar una pequeña Acaban de presentarse Proyecto Negro, se llama Sí, sí, esta es una de las canciones Quiero me casar, yo no sé con quién Quiero me casar, yo no sé con quién Cásate con un botellero, que eso a ti sí te cumbe Cásate con un botellero, que eso a ti sí te cumbe Botellero vende botella, puede venderme a mí también Y a mí no me cumbe, y a mí no me cumbe Y a mí no me cumbe, y a mí no me cumbe No me cumbe ¿Y quién es el botellero de acá? ¿Un botellero? Sí, soy el botellero Y no te cases con un botellero, dice No, no quieren casarse, nadie es conmigo Ninguna, ninguna, querida No, nadie es Por más que has hecho todos los méritos Sí, estaba de botellero, de carpintero, hasta de panadero ¿Y tú? ¿Ni el pan te ha recibido? No Y a mí no me cumbe, y a mí no me cumbe Y a mí no me cumbe, y a mí no me cumbe Cásate con un botellero, que eso a ti sí te cumbe Y a mí no me cumbe Pero mi no me cumbe Ahora, en esta fecha, ¿no?, que se conmemora una fecha importante a nivel mundial ¿Cómo ven ustedes a esta época el avance o la acogida para poder ver que la gente asista, ¿no?, y vea estas obras teatrales? Bueno, en realidad el arte siempre tiene un público limitado, por lo menos en nuestro país Tratamos de continuar haciendo lo que nos gusta Esperamos que muchos jóvenes y personas adultas, quienes quieran de repente integrar algún elenco de teatro, puedan unirse ¿Qué busca imponer o dar a conocer lo que ustedes acaban de hacer? En realidad Proyecto Negro intenta revalorar un poco las tradiciones, las costumbres, las injusticias vividas por los afrodescendientes en nuestro país Que es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro... Los Santa Cruz son los que han dado la fuerza a esto, ¿no?, para seguir con esta raíz Sí, en realidad hemos tomado bastantes temas de ellos décimas, en especial de Nicomedes y de Victoria Pero hay mucha música criolla, hay mucha música compuesta por gente afrodescendiente, ¿no? Y es importante revalorarla, conocerla Para este gran abrazo que hoy yo para Grace, por favor Aplausos 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 Es más pequeño de la obra, ¿no? Aplausos Para Donídos Para No Sibel Para No Sibel Al Caujard Aplausos -... aquesta Es una nera más guapa Luana Este fue Proyecto Negro que pronto dejará de ser proyecto para convertirse en la obra El Callejón. Nada más por ahora. Muchísimas gracias y feliz Día del Teatro a todos y a todos. ¿Cuántos años tienes? Yo, no, bueno, recién cumplí dos. Trece. Trece. ¿Ya estás dentro de una? ¿Esta es tu primera obra o ya has participado en otra? Con esta sería la segunda vez. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 18, aunque no parezca. Siempre me ha gustado desde que era pequeña, siempre. Y siempre quería pertenecer a un elenco y sí lo he logrado. ¿Y qué te ofrecí que no le has aceptado? No, ni el pan. ¿Y tú qué tal? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 17 años. 17 años. ¿Cómo así te gusta este elenco o pertenecer a poder difundir lo que es el teatro? En realidad a mí todas las formas de ser teatro me encantan. Es muy apasionante cuando uno trabaja con su cuerpo, con la música, con la letra y llega a las personas, al público y el público se emociona. Entonces uno se siente satisfecho con eso. ¿Ustedes son los que cantan? En ensayos practicamos toda la parte de qué es voz, qué es esencial para tener un trabajo bastante completo. ¿Qué le diríamos a los niños y los jóvenes que quieran abrazar esto del teatro para seguir difundiéndolo sobre todo? Están todos invitados, pueden desarrollar diferentes talentos, habilidades. Entonces los invitamos a Ergo Camaleón. Somos de diferentes edades, recibimos de diferentes edades. Es un excelente trabajo que tienen ustedes, el de ahora, el poder captar la atención también del público que ha asistido a ver. Y es precisamente hoy que se celebra el Día Mundial del Teatro. Definitivamente. La idea es que eduquemos a través del arte y esa es la función de Ergo Camaleón, a donde nos llamen. Ahora, la función, ¿para dónde va? Va para seguir creciendo. Recién tiene 22 minutos de vida, pero la idea es que tenga entre 50 y 55 minutos. Se dejará de llamar Proyecto Negro para llamarse El Callejón. Y el plato fuerte va a ser allá en julio, por el Día de la Patria. Acá son callejoneros. Acá no. Acá en calle ya van a tener. Pero acá los chotean. Ajá. Sí. Un poquito. Un poquito nomás. Un poquito ya. Tengo mi carisma también. ¿Cantas? ¿Qué cantas? Canto, bueno, en una parte dije, recité el poema Cocaches Aprendí y en otra parte también muero. En otra parte, estas chicas me rechazan y... Ajá la vida la... Sí, como ustedes lo han visto en esta función de teatro. Así que nosotros, ¿qué podemos decir? ¡Feliz Día del Teatro! ¡Feliz Día del Teatro! Y este carpintero a mí no me convence... ¡Feliz Día del Teatro!